Que empiece la fiesta Que siga la barra El que no se palmas Ahora que se vaya Todos con las palmas Ahora con las palmas Que empiece la fiesta Que siga la barra El que no se palmas Ahora que se vaya Todos bailando Este cumbietón DJ Jota a la pista Y que empiece la acción Muévete, muévete, muévete Un poco más Moviendo la cadera Para y para atrás Seguimos en la barra Y la gente es en vida Y ahora todo el mundo Las palmas arriba Arroba, ronda En esta fiesta No hay tan aburrido Ronda 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 Arroba, ronda Ronda Arroba, ronda Oficial 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 Gracias. Gracias.